Por segundo año consecutivo, el Parque Pulmahue de Padre Las Casas recibirá a toda la familia en diversas actividades navideñas, entre ellas el espectáculo lumínico y el coro sinfónico Dinamarca, que reunió el primer día a más de 3.000 personas y que marcó el inicio de las festividades en la comuna. Por segundo año consecutivo hemos dado inicio a este parque temático de luces, con más luces este año, con una gran cantidad de vecinos, amigos, vecinas que llegaron a compartir este bello momento. Pero además se adicionó a este momento hermoso la posibilidad de poder escuchar al coro polifónico de Iglesia de Dinamarca, un hermoso coro que nos estuvo derechando con casi una hora, con distintos villancicos y canciones relacionadas con el nacimiento del niño Jesús. Así que muy contentos. Los vecinos y vecinas destacaron la iniciativa que es de carácter gratuito y para todo público, y que contarán con una amplia cartelera artística. Me parece súper importante para la familia y sobre todo los niños, en la comuna hay pocos espacios para las familias o tan entretenidos como este, así que que sea abierto a todos, transversal, nos une a todos y compartir como vecinos, creo que es súper importante para todos en realidad, porque los niños son los que más lo disfrutan. Me parece súper bien, es una buena iniciativa para la comuna, hace tiempo que no se veía, y es llamativo para toda la familia. Los niños lo han pasado súper bien. Las actividades se desarrollarán hasta fines de diciembre, donde también estará presente el coro de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, acompañado del cuarteto de cuerdas de la Casa de Estudios.